Barrio latino de esta ciudad neoyorquina, infierno y cielo de tragedias y de ruina. Purgatorio de pasiones, de llantos y desesperos, hace tiempo te conozco, cada día te quiero menos. Barrio latino de esta ciudad neoyorquina, infierno y cielo de tragedias y de ruina. Barrio latino de esta ciudad neoyorquina. Barrio latino de esta ciudad neoyorquina, infierno y cielo de tragedias y de ruina. Barrio latino de esta ciudad neoyorquina. De esta ciudad neoyorquina, infierno y cielo de tragedias y de ruina.